Música Filipinas, Michelle Arceo Guadico, Carolina Pérez Música Fernanda, Michelle Arceo Música Venezuela, Fernanda Rojas Música Van ingresando a la pasareja Música Música Son Europa, Francesca Burga Filipinas, Michelle Arceo Guatemala, Briana Arce Música Música Hace su ingreso al escenario Trinidad y Tobago Andrea Montenegro Uruguay, Lucía Piñeiro Lima Venezuela, Fernanda Rojas Música 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 Siguiente finalista, ella es Filipinas El frente en el escenario, por favor, Venezuela Música Música Muy difícil la elección, ellas fueron nuestras tres finalistas Y la ganadora Música La ganadora es Música Venezuela, Venezuela se lleva el título a mejor sonrisa Ores Felicidades, Venezuela Música 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 Guatemala, Briana Errarte Música 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 Venezuela, Fernanda Rojas Filipinas, Miguel Garceo Y Curazao, Bianchi Cosper Y la ganadora del Chica Ecojet es Venezuela, Fernanda Rojas Está en la pasarela, Filipinas, Michelle Garceo ¡Vámonos días! ¡Añámoslo! ¡Vámonos días! ¡Vámonos días!